La Asociación de Productores, Industria y Comercio de Changuina de Buenos Aires de Punta Arenas recibió por parte del Instituto de Desarrollo Rural la construcción de un cuarto, espacio con el que se puede controlar la temperatura para proteger su producción y para este caso en especial el frijol. Asimismo, el cuarto contiene los siguientes accesorios, suministro del sistema de compresión interno que es el encargado de hacer el intercambio de temperaturas y mantener fresco el cuarto, unos 16 grados centígrados en promedio, que los que requiere para almacenar el frijol y un controlador de humedad, así como la iluminación interna. Con este proyecto se beneficiaron 115 productores y la inversión del Instituto de Desarrollo Rural fue de más de 11.7 millones de colones por medio del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. La asociación se dedica a la producción y empaque de frijoles y el cuarto frío les servirá para garantizar la calidad de sus productos que son vendidos en el Programa de Abastecimiento Institucional, supermercados y mercados locales. El cuarto frío se requiere para darle mayor duración en tiempo y se conserve la calidad de los productos, almacenándolo para que mantenga su humedad y las pruebas de cocción que den resultados positivos. y las pruebas de cocción que den resultados positivos. y las pruebas de cocción que den resultados positivos.